Confusión, necesidad, desapego, maldición Ey, me llega la inspiración y no sé qué voy a hacer Si tengo que escribirte más o si tengo que beber Mi crisis es la sensación de no saber si reaccionar Cuando una luz intensamente rara me empieza a cegar Me siento tan extraño en este mundo tan cambiante Soy un alma con pena en esta piel como habitante Y para la discusión del no saber nunca hay salida Somos lo que sabemos o aceptamos de por vida La sensación extraña de sentir motivación Y no saber canalizarla o tratar de usarla mejor Mi relación con el hip hop es un extraño tras la puerta Gritando y pidiendo ayuda porque si entela te es muerta No entiendo qué hacer si buscar lo que más me gusta Y eso me lleve a ti de una manera un poco brusca Tan solo tengo seis días por semana va a insistir en conclusión Los domingos no están hechos pa' mí Y la inspiración inesperada se aparece Cuando menos piense Hazme ser el puente Entre la palabra y la mente Si entro alguna vez me quedaría para siempre Y la inspiración inesperada se aparece Cuando menos piense Hazme ser el puente Entre la palabra y la mente Si entro alguna vez me quedaría para siempre Entre soledades, ansiedades y temores Me encierro en mi oscura casa Tratar de cosechar flores Nadie es testigo del llanto Allá afuera nadie entiende Solamente cuando canto Las emociones son fuertes Voy tarde de nuevo hacia la sucia realidad ¿Quién diría? Mi vida permanece esta sociedad La cual todos tienen algo Por lo que seguir luchando Donde todos tienen alguien Yo estoy solo pero aguanto Sin tocar la puerta la nostalgia me visita Quisiera estar preparado Pero el dolor nunca avisa Estoy viviendo con tristeza Y otros muriendo de risa Y ahora sé con más certeza Que un no se disfraza de un quizás En ninguna parte encajo Una abeja sin aguijón Me estoy rindiendo carajo En este camino complejo No tomé ningún atajo Y ahora veo desde lejos El inicio que me trajo Y la inspiración inesperada se aparece Cuando menos piense Hazme ser el puente Entre la palabra y la mente Si entro alguna vez me quedaría para siempre Y la inspiración inesperada se aparece Cuando menos piense Cuando menos piense Hazme ser el puente Entre la palabra y la mente Si entro alguna vez me quedaría para siempre La gente se ríe de él Él llora hasta dormirse Pero al día siguiente ¿Qué es lo que hace? Practica Y practica Y practica Con un objetivo en mente Que no vuelvan a reírse de él Un año después vuelve a ruino Se sube al escenario Y toca el mejor solo Que haya escuchado el mundo alguna vez